...se llama Bautista, para que lo chequen en todas las plataformas digitales, la verdad que esta evolución que le dio a Mr. Pix me hizo mágica, me parece muy atinado y lo va a estrenar en el Tomorrowland, en el festival más importante del mundo, como dije, y eso es una locura, entonces estoy muy orgulloso de ti hermano, felicidades de verdad de corazón, que locura lo que se está creando en esta realidad, te amo con todo mi ser, y vamos a estar ahí disfrutando, compartiendo contigo papi, disfrutando Bautista, disfrutándote en el escenario de Tulum, y la verdad que estoy muy feliz, muy agradecido de ser parte de esto. Una familia llena de artistas, ¿cómo te sientes por saber que los Bautistas pues están arrasando con todo mi ser? Pues estamos trabajando más bien, trabajando como locos, metiéndole candela y agradecidos con la vida, agradecidos con las bendiciones que nos manda la vida, ¿sabes? Yo creo que eso es lo importante, el estar conectados a cosas que te llenen, pero plenitud en el corazón, ¿sabes? O sea, agradecer las bendiciones, porque luego muchas veces nos pasan cosas buenas y lo damos por asegurado, como, ah, sí, es porque soy un chingado, es porque yo estoy metido, es porque, no, 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 hay que ser agradecido, ¿sabes? Porque la vida te lo está mandando, sí te lo mereces, pero agradecelo, valóralo, ¿sabes? Es muy importante. Y siento que cuando uno valora y agradece, pues empiezan a llegar más bendiciones, es como entras en esa energía, entonces, cuenten las bendiciones en vez de contar las cosas que nos molestan de la vida, que no nos gustan. Muchas veces somos muy buenos para criticar, para juzgar lo que no nos gusta, lo que no nos parece, pero ¿por qué no? Si nos vamos por ese camino, ¿por qué no irnos por el camino de, bueno, ¿y qué es lo que me gusta? Y tal vez compartir lo que me gusta, porque ¿para qué compartir algo que no me gusta? Si sabes que es algo que está en una frecuencia más baja que algo que te gusta. Cuando te gusta algo, lo dices desde el corazón, lo dices desde, uff, esto me gusta, esto me encanta. Entonces, mejor enfoquemos nuestra energía como humanos a las cosas que nos gustan, a lo que queremos apoyar, a lo que conectamos, con lo que sentimos, con lo que vibramos, porque es súper importante, de verdad, aunque suene súper cliché, yo creo que así vamos a avanzar mucho como sociedad. Y todo está en el amor y en el respeto que nos tengamos los unos a los otros. En la unión está la fuerza, acuérdense, gente, se los voy a decir toda mi vida hasta que me muera. Unidos somos más fuertes. Mario, si bien tú acabas de estrenar disco, tu familia está disfrutando este logro contigo, ¿tú cómo piensas o cómo crees que vas a vivir esta presentación de tu hermano aquí en Tomorrowland? ¿Cómo te imaginas que va a ser todo? Desde la alegría, desde el orgullo, desde la felicidad, desde la plenitud. O sea, yo cuando veo a mi hermano en el escenario, no solo veo eso, veo ese momento en el que nos sentábamos en el cuarto cuando teníamos 12 años y me enseñaba los after movies de Tomorrowland y me decía algún día voy a estar tocando ahí. Y le decía, uff, qué locura, o sea, sí estaría increíble, yo te voy a ver tocar. Hoy en día que ese momento en el cuarto, así, en el departamento, viendo con mis papás, que eso sea real y que eso sea una realidad es mágico, ¿sabes? Si la vida es mágica, confíen en que la vida es mágica. Solo póngale corazón, póngale disciplina, póngale fe a lo que sea que estén haciendo en la vida y van a ver cómo todo va a empezar a revolucionarse. Yo me doy una pregunta que te quedaría. Una pregunta más. ¿Carol te acompañará en esta trayectoria o...? ¿En Tomorrowland? ¿Ahorita en Europa? Ah, no, no, la verdad que no, no tenemos esos planes, pero igual podría ser un viajecito, estaría bueno. Carol, tú dime qué te parece, man. Oye, ¿cómo viste todo lo que Romina dijo de Carol, también lo de Nurka? Listo, chicos, muchas gracias. ¿Qué dijo Romina? No, la verdad no lo he visto todavía, me voy a poner al update. Gracias, chicos. Oye, para terminar, oye, ¿ya viste que se cumplió un año de que muchas fans tuyas se rafaron? ¿Un año? No, se cumplió ya. ¡Un año más! Papi, eso pasó hace siete años, sí, y las amo. Quiero que sepan que todas esas bellas personitas que se rafaron algún día por mí, las amo con todo mi ser porque es la muestra de amor más pura, de verdad. O sea, yo volteando para atrás y viendo ese momento en el que eso es amor incondicional y ustedes me han demostrado eso todos los años de mi carrera, todos los años de mi vida. Gracias por ese amor incondicional tan hermoso, de verdad somos un equipazo, somos una familia, estamos juntos en esto, los amo con todo mi ser. Gracias, Mario. El futuro se viene. Vayan a escuchar Fénix, Fénix el nuevo álbum, corran todos a escuchar el nuevo álbum, conecten con el mensaje. ¿Quién se rafó? Te amo, mi amor. ¡Ah! Gracias, chicos.